Hola vigilantes, soy Elsla, bienvenidos a Literature Watchers Si hoy os traigo las 6 claves de Nunca anoche de Jai Kristoff Clave número 1 La novela pública plaza de Janés en su hábito de tapa blanda con solapas El libro tiene alrededor de 550 páginas e incluye un pack de mapas No solamente de la ciudad en la que se desarrollan los hechos Sino también un poco el mundo en el que está situada la historia En general es una edición bastante cuidada con los inicios de capítulo decorados Y muy entretenida Clave número 2 En esta novela conocemos a Mia Kobere Es una joven que ha visto como todo su mundo se destruía Y se ha visto forzada a convertirse en una asesina Que busca la venganza contra todos aquellos que ayudaron a destruir a su familia Para afilar todas sus habilidades y conseguir el nivel de mortalidad necesario para destruir a sus enemigos Que tendrá que pasar una destrucción muy dura y superar numerosas pruebas Y en esta novela conocemos cuáles Clave número 3 En esta primera entrega la novela tiene una trama relativamente lenta Se da mucho tiempo para presentar el mundo, los personajes El esquema vital en el que se va a mover la historia en adelante Y se toma su tiempo Sí que es cierto que siempre rodea toda esa información de acción, de detalles De movimiento que le dé agilidad al relato Y que haga que el lector siga pegado a las páginas Algo que consigue muy bien a lo largo de toda la novela Sin embargo no es hasta el final cuando realmente la novela termina explotando Todos los elementos que habías puesto sobre la mesa Clave número 4 Si bien yo veo muchas similitudes en cuanto a los personajes con su otra trilogía Jack Christophe en este caso plantea unos personajes con unas expectativas muy concretas Con un desprendimiento de la cultura que ya tenemos aprendida de la actualidad Y los va transformando de tal forma que nos parecen muy muy novedosos Porque rompen unos moldes a los que estamos como muy acostumbrados Creo que es lo genial de esta novela Da a los personajes exactamente el protagonismo que necesitan La definición que necesitan Creo que no todo el libro está narrado desde el punto de vista de la protagonista Algo que a mí me gusta mucho porque te da nuevas perspectivas y ameniza bastante el relato Clave número 5 Creo que la forma de narrar este autor es muy particular Porque se adentra mucho en algunos detalles y otros los deja como muy por encima Muy al deseo del lector Pero son esos detalles donde hace más hincapié Los que le dan realmente el carácter al resto de la novela En esta nueva trilogía introduce muchos conceptos nuevos Que están salidos de la nada de su imaginario personal Puede llegar a ser entre cargante por un lado y sorprendente por otra parte Lo que más sorprende de esta novela es que haya creado tanto trasfondo Tanta ambientación alrededor de la historia Y eso le da muchísimo carácter muy rápidamente a la novela La forma en la que está contada desde un principio Es una especie de memorias no autorizadas de la protagonista Así que da esa sensación de que vamos a obtener siempre mucha más información contextual De la que cabe esperar en un primer momento Porque la combinación y el resultado le ha quedado muy bien De nuevo a descubrir un nuevo mundo gracias a Jay Kristoff Clave número 6 Desde luego lo que más me ha gustado de la novela Es la capacidad de eviscera que tiene con sus personajes No escatima en detalles Le pone muchísimo rojo Tampoco lo hace de una forma especialmente explícita Y le queda muy bien integrado en el relato No es gratuito No es una violencia gratuita Luego por otra parte Si tengo que señalar algo Da la falta de sensación de una motivación general Que vaya moviendo la novela desde el principio Siempre da la sensación de que todavía no hemos empezado a ver realmente Qué es lo que está pasando aquí Hasta muy avanzados en la novela Y estoy encantada con poder leerla Y poder deciros que es hiper recomendable Sobre todo si os gusta la novela juvenil Con un poquito más de picante Y también aquellos a los que les guste Explorar nuevas ambientaciones Desde luego Kristoff hasta ahora Siempre me ha ido sorprendiendo con sus escenarios Y eso ha sido todo por mi parte Os animo a que dejéis abajo en los comentarios Vuestra opinión de la novela si la habéis leído O por qué os llamaba la atención Si todavía no la habéis hecho No olvidéis suscribiros Dar a like si os ha gustado el vídeo Y compartirlo Nos vemos en el próximo